Fíjense, este es el robo a la joyería. Ahí está, ese es el ladrón. Entra. Como Pancho por su casa. Como si nada. Obviamente, ahí tiene el arma en la mano, no la saca, en la cintura no la saca. Amedrentando a los gritos, se guarda lo que saca de la caja, revisa a ver si hay algo más. Saca más, se mete ahí atrás, la cámara lo toma perfectamente, le lleva todo lo que hay, celulares, de todo, se guarda. Tiene el arma en la cintura, siempre, ahí se va. Qué peligro, sale en la calle armada. Y se va. ¿Saben a qué hora fue esto? Cinco y media de la tarde. Cinco y media, miren. Entra el tipo a los gritos, ahí ya pega el primer grito y muestra el arma. Entonces, el dueño que estaba acá, obviamente, contemos ahora si está bien, el dueño y su empleada, tranquilos, llévese, llévese, todo lo que haga falta, no hay ningún problema. Llévese el dinero, se guarda el dinero. Un minuto, pero con una facilidad y una cancha, cara de cubierta, no le importa nada. Cara de cubierta, nada. Sí, no le importa nada. Se ve perfecto, no se puede identificar, obviamente. Mira ahí. 25 de mayo y San Martín. Exactamente. No, no, más céntrico imposible, más céntrico imposible. Qué bajón, qué bajón. Se lleva los celulares. Se ve que conocía también al detalle, ¿no? Porque fue derecho ahí, se va y se pierde entre la gente. Bueno, este es el hecho que nosotros recién mencionamos. Carolina, vos estuviste charlando con el dueño. Adelante, Caro. Así es, así es. Estuvimos charlando con el dueño lagarto que prefería realmente después de esto que ocurrió ayer. La verdad que no fue un grato momento, prefería no dialogar con nosotros, pero sí, gentilmente nos facilitaba estas imágenes que ustedes recién veían en forma exclusiva. Y la verdad que nos comentaba el propietario que ya hace 20 años que ese local está en el lugar y nunca le había pasado. La verdad que nunca pensó que le iba a pasar un tipo de robos. Nunca había tenido inconvenientes en su local, que está debidamente, como ustedes veían allí, con las cámaras de seguridad y el resguardo de las alarmas privadas que muchas veces muchas personas tienen cuando pulsan un botón y viene una empresa privada. En realidad viene. La empresa privada recibe el estado de alerta y allí se comunican con la policía. La verdad que la policía no tardó tanto en llegar. El problema es que el robo fue muy rápido. Ahí ustedes más o menos lo podían visualizar 30, 40 segundos, no más que eso. Así que la verdad que hasta que la empresa de seguridad respondió de dónde venía este anuncio, pedió de urgencia, pedió de ayuda por parte de este propietario de la joyería, hasta que eso va a la central de policía o a la empresa, perdón, al cabildo o a las distintas dependencias que le corresponden, todo eso lleva un tiempo. Así que imagínense 30, 40 segundos. Casi nada, obviamente que después que salió este individuo, es una sola persona lagarto que el propietario me contaba que salieron a perseguirlo, salió él a perseguirlo por la calle San Martín hacia Olmos, después desistió porque lo perdió entre la gente, 5 y media de la tarde el centro está lleno de gente. Así que decidió regresar y allí volver a hacer el llamado pertinente. Y allí al rato llega la policía de la provincia de Córdoba. Qué barro. Estamos viendo como detalle. Primer detalle, no tiene ningún tipo de protección para las huellas dactilares. No. Por lo tanto, este muchacho ha dejado las huellas en todos lados. Cara descubierta y entra con una campera que después la tira al suelo y quedó, se lo olvidó de llevar. A lo mejor ahí pueden haber encontrado algún dato, alguna referencia, pero se ve que no. Pueden botar campera que robó de otra parte. Sí, pero entra con la campera y en un momento la suelta cuando está en la caja y se va sin la campera. Y obviamente ha apoyado la mano en los vidrios de entrada, en la caja, en todos lados. Ha dejado las huellas en todos lados. Las huellas en todos lados. No sé si habrá trabajado. Sí, se llevó como recién lo señalabas vos, la I, alrededor de unos 5 mil pesos aproximadamente. 5 mil pesos. Y dos teléfonos celulares, uno de una de las empleadas y otro uno de los... Bueno, un teléfono que usan allí en el local para trabajar. Así que bueno, la verdad que si un mal rato me decían ellos que estaban esperando, por favor, que en esa situación... Primero que pasaba lo suficientemente rápido para ya poder pasar el trago amargo y que no terminara de sacar el arma. Porque en realidad ellos visualizan el arma cuando él comienza a mostrarla, pero nunca la saca de la cintura. Sí, sí, sí. Así que querían que definitivamente este hecho pasara y ya olvidarlo. Si no tengo mal entendido, una 9 milímetros nos relata acá mi compañero que nos decía recién... Se nota que es un arma grande. Bueno, gracias Carolina, gracias. Con el temor que generan y falta que hace que se saque el arma, ¿no? Total impunidad, ¿eh? Que muestran solamente y listo.